Hola, soy Digifran y vamos a aprovechar la potencia del módulo Hire para renderizar líneas dinámicas. Bueno, vamos a empezar con el concepto. Para ello creamos un cubo, lo hacemos editable, nos ponemos en modo aristas, seleccionamos todas, malla, comando, aristas, spline. Y se nos crea un objeto, spline, con todas las aristas del objeto original. Le escondemos y vemos las aristas que se nos ha, la spline que se nos ha creado. Ahora le ponemos un objeto poliex, demograph, como hijo, en modo spline. Y le decimos que nos transforme en 0.1, 0.1 y 0.1 para que nos separen. O sea, esto lo que va a hacer es separarnos todos los segmentos del spline. Ponemos 0.1 y a este spline lo que le hacemos es que le añadimos, lo ponemos como hijo de un conector. Y a partir de aquí ya podemos añadir pelo. Añadir pelo. Y el pelo en las guías le decimos que sea a guías spline. Y tenemos ya un pelo en cada arista. ¿Veis? Nos marca 12 pelos. 12 aristas, 12 pelos. Si queremos añadir más pelos, simplemente tenemos que irnos a la spline y en lugar de puntos intermedios ninguno le decimos subdividido. Le decimos una distancia de 50, por ejemplo, lo que queramos, la cantidad de pelo que queramos poner. O 100. Y tenemos ahí, nos salen 24 pelos. ¿Vale? Pues vamos a poner unos segmentos de 4, que para este caso, ya depende de lo que queráis conseguir, pues le añadís más segmentos o no al pelo. Y en dinámicas, propiedades, desactivamos el ROT. La fijación de las raíces del pelo. Y en mantener raíces, lo ponemos en cero. Y ya veis como se mueve. Ahora vamos a desanclar las raíces del objeto. Para eso, tenemos que eliminar el objeto conector. Y ya veis que se nos pone un puntito verde. Que quiere decir que nuestros pelos están ya separados del original. Si pusiéramos una esfera, por ejemplo, la ponemos por aquí debajo. Para que colisione, le añadimos un colíder. Y le damos al play. Vemos que nuestros pelos van colisionando. Con esta esfera vamos a hacer un poco más grande. Así. ¿Veis? Nuestros pelos ya están separados. Nuestras líneas ya están separadas del objeto. Ya las tenemos separadas. Ahora vamos a renderizarlas. Bueno, de hecho, ya si le damos a render, ya se nos renderizan. Pero vamos a hacerlas a nuestro gusto. Para ello, en color, para que sea un color uniforme, eliminamos uno de los nudos. Y en el otro, le ponemos, por ejemplo, este colorcito. En especular, de momento, lo dejamos así. Y en el ancho, el tamaño, pues vamos a mantener lo que sean los dos iguales. Tanto la raíz como la punta. Bueno, y si ahora le damos al render, ¿veis? Se nos crea. Si le damos al play. Ya nos ha creado un render de todos los pelos. Bueno, esta es la teoría, pero ahora vamos a verlo sobre la marcha. Ponemos un documento nuevo, navegador de contenido, y por ejemplo, pues elegimos toda esta ciudad que tiene muchos edificios. Por ejemplo, lo vamos a hacer editable todos. Para ello, pues hacemos editable este, hacemos editable este, hacemos editable este. Todos editables. En el suelo, pues también. Seleccionamos todos los hijos, y conectar y eliminar. Todas las etiquetas estas ya no nos sirven, las eliminamos. Entonces, nos ponemos en modo líneas, y vemos todas las líneas que tiene nuestro objeto. Modo aristas. La seleccionamos. Primero vamos a optimizar. Maya comando optimizar, para eliminar las líneas que están superpuestas. Y malla comandos aristas a spline. Y se nos crea aquí nuestro spline con todas las líneas de la figura. Vale, pues ahora hacemos lo mismo que antes. Entonces, hemograph, polyfx, lo metemos como hijo, en objeto, en modo spline, y transformar. Con esto lo que hacemos es separar todos los segmentos de la spline. Si queremos comprobar lo que se nos separa, pues simplemente podemos añadir un aleatorio. Y entonces vemos que solamente están separados los segmentos. Si quisiéramos más, pues ya sabéis. Aquí lo podemos dividir. Ponemos 100 centímetros, por ejemplo. Y vemos todos los trocitos que se nos han creado. Si pedimos información, vemos que tenemos 415.000 puntos. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo en ninguno, así como está. El random, este, el aleatorio lo eliminamos. Y aquí le añadimos un conector como padre. Y ahora ya le añadimos el, eh, añadimos pelo, guías, le decimos que spline guías nos sale 31.822 pelitos. Una, uno por cada línea. Le ponemos 4 segmentos para que no nos cargue la escena. Y ya si le damos al play vemos como se nos mueven todos. vamos a esconder todo esto. Las líneas originales y dejamos solo los pelos. Vale, pues ahora en dinámicas le decimos desactivamos fijar raíces y le decimos que mantener raíces cero. Y ya podemos eliminar esto. Y ya tenemos todas las los pelos sueltos. que ahora como no hay nada que los con los que colisionar pues por la propia gravedad que tiene si nos vamos a fuerzas tiene una gravedad aquí de 9.81 que le podemos poner cero por ejemplo y lo que hacemos es añadirle un viento. Vamos a añadirle un viento que vamos a decir que sea hacia abajo por lo tanto vamos a agitarlo 90 grados al revés menos 90 grados para que vaya hacia abajo. Le decimos que tenga una fuerza de 50 por ejemplo una turbulencia de 18 podemos probar y le damos al premio a ver y ya veis como todos los pelos se van se van destruyendo y cayendo por su propio peso pues ya aquí podéis jugar con con otros valores si esto le damos vamos a cambiar el color primero a esto el color le decimos que tenga un color así rosita y que tenga un tamaño de 0.5 por 0.5 así y para que veáis la rapidez vamos a decir que sea un tamaño así de grande vamos a ponerlo a 720 y ahora utilizamos el visor de imágenes vamos a pararlo un poco porque estamos en el 29 y así va a tardar más fijaros lo que ha tardado no ha tardado un segundo en renderizar esta imagen vamos a poner un poquito más a acuerdo esto la línea vamos a ponerle 1 y 1 y renderizamos el visor de imágenes no llega un segundo increíble vamos a ponerle que nos renderice del 0 al 30 por ejemplo un segundo por por from increíble vale pues aquí le podéis añadir más más factores como puede ser puede ser una turbulencia a el viento le podéis decir que sea más más fuerte si queréis bueno Gracias. Gracias. Podemos hacerlo si queremos también, que en lugar del renderizador estándar podemos poner un renderador físico y activamos el Emotion Blue, ponemos una cámara para que nos sirva para poder jugar con la velocidad de saturación y la cámara, vamos a poner que en lugar de 30 sea 8 y una apertura de 2,8. Bueno, y ya veis que, ya veis como se desenfoca dependiendo de la velocidad que lleve. Y luego ya es cuestión de ir poniéndole luces y demás para conseguir esto. Gracias. 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 Gracias.